Bienvenidos a Tutarras, mi nombre es Fernando. Hoy vamos a ver cómo tocar Burn de Deep Purple. Acuérdense de que pueden pasarse por nuestra página www.tutarras.com.ar. Ahí van a tener noticias, leaks, backing tracks, otros tutoriales y muchas cosas más. También pueden seguirnos en Facebook, Twitter o Google Plus. Realmente nos ayuda a que ustedes hagan eso. Y lo que más nos ayuda es que si ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos ayuda a seguir creciendo. Así que bueno, dicho eso, empecemos. Bueno, para empezar con el riff principal lo que vamos a hacer es tocar el tercer traste de la sexta cuerda. Tocamos una sola vez y después en la tercera cuerda y la cuarta cuerda, en el traste 3, tocamos al mismo tiempo las dos y cuando tocamos hacemos un slide al segundo traste y soltamos a la cuerda suelta. Hacemos que suene sueltas la tercera y la cuarta. Apenas terminamos de hacer eso, vamos al quinto traste, siempre la tercera y la cuarta y tocamos las dos al mismo tiempo. Volvemos a tocar en el tercero de la sexta cuerda y volvemos a hacer el mismo movimiento de 3, arrastramos al segundo traste, cuerda suelta y volvemos a tocar en el 5, quinto traste de la tercera y la cuarta y terminamos en el tercer traste de la tercera y la cuarta. Vamos de nuevo a esa parte más lenta. Volvemos a repetir el mismo movimiento. Y ahora lo que hacemos es tocar en el tercero de la cuarta y la tercera, arrastramos al 2, cuerda suelta y terminamos en el cuarto y en el quinto de la tercera. Vamos de nuevo a esa parte más lenta. Ese es el riff principal que se repite a lo largo de toda la canción. También hay una variación del mismo riff. Lo que vamos a hacer es agregar el tercero en vez de ir directamente al tercer traste de la cuarta y la tercera, tocamos en el tercero de la sexta y después tocamos tercera y cuarta. Vamos de nuevo. Bueno, para los versos después del riff principal lo que vamos a hacer es... Vamos a tocar el primero, el primer traste, segundo y tercero de la sexta cuerda. Y después lo que hacemos es tocar en la cuarta cuerda el quinto traste. Lo que vamos a hacer es tocar tercero, segundo y primero. Y tocamos el tercero de la cuarta cuerda. Vamos de nuevo a la vuelta. Volvemos a repetir el mismo movimiento. Uno, dos, tres. Y el quinto de la cuarta. Y para finalizar esa parte tocamos el tercero de la quinta, tocamos en el cuarto, perdón, en la quinta o traste de la cuarta cuerda. Y después en el tercer traste de la tercer cuerda lo que hacemos es tocamos y hacemos un bend. Bueno, un poco más lento. Y volvemos al riff principal. Después lo que vamos a hacer es lo mismo. Establece exactamente lo mismo. Igual. Y esta vez vamos a terminar con... Lo que hacemos es tocar el primer traste de la quinta cuerda. El primer traste de la sexta. Y tocamos el tercero, dejamos que suene y tocamos una última vez. Bueno, después en el estribillo lo que hacemos es... Lo que vamos a hacer es tocar el tercer traste de la sexta cuerda. Tocamos en el quinto de la cuarta cuerda. Después lo que vamos a hacer es tocar en el tercer traste de la cuarta cuerda. Tocamos una vez. Volvemos a tocar otra vez. Hacemos un pull off a la cuerda suelta. Y vamos al quinto traste. Vamos de nuevo más lento. Después lo que vamos a hacer es tocar el tercer traste de la cuarta cuerda. Y hacemos un hammer on y un pull off al quinto traste. Tocamos en el sexto traste de la quinta cuerda. Quinto de la cuarta. Y tercer traste de la tercera cuerda. Vamos de nuevo más lento. Después lo que vamos a hacer es tocar tercer traste de la quinta cuerda. Quinto de la cuarta. Tercero. Y cuando tocamos el tercero hacemos un bend. Dos bends. Vamos de nuevo toda esa sección un poco más lento y seguimos con la que viene. Bueno, lo que vamos a estar viendo ahora es. Vamos a arrastrar del cuarto al quinto, del cuarto al quinto traste. O si no pueden tocar solamente acá. Quinto de la quinta cuerda. Y séptimo de la tercera. Después lo que vamos a hacer es tocar en el séptimo de la cuarta. Séptimo de la tercera. Tocamos en el quinto de la tercera. Tocamos en el quinto de la tercera. Después lo que vamos a hacer es tocar en el sexto. Y en el octavo de la cuarta cuerda. En el sexto de la sexta. Y en el octavo de la cuarta. Después lo que vamos a hacer es. Tocamos en el tercero de la cuarta. Quinto de la cuarta. Tercero de la quinta. Quinto de la quinta. Tercero de la cuarta. Segundo de la cuarta. Y después lo que hacemos es ir al quinto de la sexta. Y tocamos el séptimo de la cuarta. Y volvemos a repetir el mismo movimiento. Cinco de la sexta. Séptimo de la cuarta. Vamos de nuevo más lento. Lo que hacemos es tocar en el seis de la sexta cuerda. Tocamos el octavo de la cuarta cuerda. Y lo que hacemos es tocar dos veces la sexta cuerda. Y una vez más el octavo. Después lo que hacemos es tocar cinco de la quinta cuerda. Séptimo de la cuarta. Y séptimo de la tercera. Después tocamos el séptimo, perdón, el quinto de la tercera cuerda. Tocamos el octavo de la cuarta cuerda. En el sexto de la cuarta cuerda. Y después lo que hacemos es tocar tercero y cuarta al mismo tiempo. Y la tercera vez que tocamos, en el tercer traste, arrastramos el quinto traste. Vamos de nuevo más lento. Un minuto de la sección más lenta. Bueno, ahora vamos con el solo. La primera parte que vamos a estar viendo es la siguiente. Lo que vamos a hacer es tocar en el quinto traste de la cuarta cuerda. Tocamos en el quinto. Tocamos en el tercero de la cuarta. Y hacemos un hammer-on al quinto de la cuarta. Tocamos en el tercero de la tercera cuerda. Y cuando tocamos hacemos un bend. Volvemos al quinto de la cuarta cuerda. Y hacemos un pull-off al tercer traste de la cuarta cuerda. Y tocamos dos veces en el quinto traste de la cuarta cuerda. Vamos de nuevo más lento. Bueno, la siguiente parte. Lo que vamos a hacer es... Tocar en el tercero de la cuarta cuerda. Hacemos un hammer-on al quinto. Un pull-off al tercero. Y en el tercero hacemos un pull-off a la cuerda suelta. Todo de la cuarta cuerda. ¿Sí? Hammer-on. Pull-off al tercero. El tercero a la cuerda suelta. Lo que hacemos es tocar en el tercero de nuevo. Hacemos un slide al segundo traste. ¿Sí? El tercero. Slide al segundo. Y hacemos un pull-off a la cuerda suelta. Lo que hacemos es tocar en el segundo traste de la cuarta cuerda. Tocamos. Hacemos un hammer-on al tercero traste. Hacemos un pull-off al segundo traste. Y otra vez. Vamos del segundo a la cuerda suelta. Pull-off a la cuerda suelta. Vamos de nuevo más lento. Después lo que hacemos es tocar en el tercer traste de la cuarta cuerda. Quinto. De la cuarta. Volvemos al tercero. Tocamos el tercer traste de la tercera cuerda. Y después tocamos en el quinto traste. Bueno, la siguiente parte. En realidad la canción lo que hace es usar la palanca acá. Y acá usa la palanca. Y después realiza el siguiente movimiento. Pero bueno, como no tengo palanca acá con esta guitarra, yo lo que hice fue hacer un bend. Tocamos en el quinto traste. Tocamos en el quinto traste de la cuarta, de la tercera cuerda. Vuelvo a tocar y hago otro bend. Y hago el gris. Después lo que hacemos es, tocamos en el tercero de la tercera cuerda, en el quinto de la tercera cuerda. Después lo que hacemos es tocar en el sexto de la tercera cuerda. Hacemos un pull off al quinto. Del quinto un pull off al tercero. Tocamos en el quinto de la cuarta cuerda. Tocamos en el quinto de la tercera. Perdón, y hacemos un pull off al tercer traste. Y ahora lo que vamos a hacer es el mismo movimiento repetidamente. Tocamos en el quinto de la cuarta cuerda. Tercero de la tercera cuerda. Hammer on al quinto traste. Pull off al tercer traste. Y volvemos al mismo movimiento. Quinto. Tercero. Hammer on. Pull off al tercero. Y volvemos a repetir el mismo movimiento. Vamos de nuevo toda esa parte más lenta. Bueno, la siguiente parte que vamos a estar tocando es... Lo que vamos a hacer es tocar en el quinto traste. De la tercera cuerda. Hacemos un bend. Tocamos, hacemos como una barra en el tercer traste de la segunda y la primera cuerda. Tocamos el tercero de la segunda. Tercero de la primera. Volvemos a tocar en el tercero de la segunda. Y en el sexto, hacemos un sexto de la segunda cuerda. Hacemos un bend y le damos un poquito de vibrato. Si. Volvemos a tocar en el tercero de la primera cuerda. Y en el segundo de la segunda cuerda. Y tocamos en el sexto de la segunda. Y después lo que vamos a hacer es tocar en el quinto de la tercera cuerda. Y hacemos un bend. Apenas terminamos de tocar en el sexto de la segunda. Tocamos en el quinto de la tercera. Hacemos un bend. Y tocamos en el tercero de la primera. Y el tercero de la segunda. Vamos de nuevo más lento. Y después lo que vamos a hacer es... Lo que hacemos es tocar en el sexto de la tercera cuerda. Hacemos un pull off al quinto traste. En el quinto hacemos un pull off al tercero. Después tocamos en el quinto de nuevo. Hacemos un pull off al tercero. Tocamos en el quinto de la cuarta cuerda. Y después lo que hacemos es tocar en el tercero de la tercera. Hacemos un hammer on al quinto. Y un pull off al tercero. Vamos a verlo más lento. Vamos a anotar esa sección más lenta. Vamos un poco más rápido. Bueno, la siguiente parte que vamos a estar haciendo es, lo que vamos a hacer es arrastrar al séptimo traste de la tercera cuerda, tocamos en el sexto de la segunda cuerda, tocamos en el octavo y hacemos un pull off, tocamos en el sexto, octavo, un pull off al sexto, y después vamos a hacer repetir el mismo movimiento varias veces, muy parecido a lo que hicimos acá, pero más abajo, tocamos en el séptimo de la tercera cuerda, cuando tocamos en el sexto, hacemos un hammer on al octavo, pull off al sexto, y volvemos a empezar, y después vamos a finalizar esa parte, tocamos en el séptimo, sexto, séptimo de la segunda, sexto de la segunda, séptimo de la segunda, octavo de la segunda, y tocamos en el sexto de la primera, le damos un pequeño bend, y volvemos al octavo de la segunda cuerda, y por finalizar esa parte lo que hacemos es, tocamos en el octavo de nuevo, hacemos un pull off al sexto traste de la segunda cuerda, tocamos en el séptimo de la tercera, y volvemos a tocar en el sexto, hacemos un hammer on al octavo de la segunda, y un pull off al sexto, vamos a dar toda esa parte más lenta, bueno en la siguiente parte vamos a estar haciendo lo siguiente, vamos a lo que hacemos es, lo que hacemos es con esta mano, hacemos alternate picking, abajo para arriba, si ustedes no lo tienen muy claro con alternate picking pueden practicar, solamente tocan una cuerda sin tocar nada con esta mano, si no pueden tocar solamente una nota, si no pueden tocar traten de que el sonido sea fluido, traten de ir de lento, no lo traten de hacer rápido de entrada porque no les va a salir, traten de ir bien lento y ir aumentando la velocidad, si? básicamente lo que vamos a estar haciendo es, tocamos en el doce de la tercera cuerda, esto es todo en la tercera cuerda, tocamos en el doce, tocamos en el quinto, y apenas terminamos de tocar el quinto, tocamos dos veces la cuerda suelta, después lo que hacemos es, vamos a tocar en el décimo y en el doce, si? el décimo de la tercera, doce de la tercera, y volvemos a tocar la cuerda suelta, este mismo momento lo repetimos varias veces, siete veces, siete veces, y pues lo que hacemos es, tocamos en el octavo de la tercera cuerda, en el décimo, dos veces la cuerda suelta, y tocamos de nuevo en el décimo y en el décimo y en el traste doce, de la tercera cuerda, después lo que hacemos es, repetimos el mismo movimiento, cuerda suelta, volvemos a repetir el mismo movimiento que hicimos antes, entonces, doce, quince, diez, doce, después lo que hacemos es, de nuevo, octavo, décimo, cuerda suelta, y volvemos a tocar décimo, y doce, y la cuerda suelta, vamos de nuevo todo más lento. Después de eso, lo que vamos a hacer es, lo que hacemos es tocar, del octavo, tocamos en el octavo, tocamos décimo, octavo, cuerda suelta, lo que hacemos es tocar séptimo, octavo, séptimo, después lo que hacemos es tocar quinto, séptimo, y quinto, ¿sí? Y después lo que hacemos es tocar tercero, quinto, suelta, y seguimos a la parte que viene, vamos de nuevo un poco más lento, perdón, perdón, hacemos tercero, quinto, volvemos al tercero, igual que estábamos haciendo acá, y después vamos a la siguiente parte. Más o menos todo el solo una vez más, y después seguimos con lo que sigue. Bueno, la siguiente parte que vamos a hacer es. Lo que vamos a hacer es tocar en el quinto de la tercera cuerda y hacemos un bend, y cuando estamos haciendo el bend en la parte más alta, volvemos a tocar tres veces, cuatro veces, después lo que hacemos es tocar dos veces en el quinto traste de la tercera cuerda, tocamos en el tercero, dos veces en el quinto, tercero, de la tercera cuerda, después lo que hacemos es ir al traste dos de la tercera cuerda, hacemos un hammer on al tercer traste y un pull off, después de hacer eso tocamos en el quinto traste de la cuarta cuerda, tocamos en el tercero de la cuarta cuerda, y después lo que hacemos es tocar en el quinto, y hacemos un pull off al tercero, el tercero pull off al segundo traste de la cuarta cuerda, y la segunda cuerda suelta. A ver si cuánto tenemos haciendo ese movimiento. Perdón. Y apenas terminamos de hacer eso, tocamos en el tercero, es bien rápido, apenas terminamos, tocamos en el tercero, hacemos un hammer on al quinto traste, o pueden tocar en el quinto traste sin hacer un hammer on, y lo que tenemos que hacer es arrastrar el séptimo de la cuarta cuerda. Y después lo que hacemos es tocar en el quinto de la tercera, perdón. Tocamos en el quinto de la tercera, tocamos en el séptimo de la cuarta, volvemos a tocar el quinto de la cuarta, quinto de la tercera, volvemos a tocar el séptimo de la cuarta, y para finalizar, tocamos dos veces y hacemos un largo bend. Vamos de nuevo a toda esa parte más lenta, y después vamos con la siguiente parte del sol. Bueno, en la siguiente parte vamos a estar viendo lo siguiente, hay dos guitarras, vamos a dar primero la primera, y después vamos a estar viendo lo que hace la otra guitarra. Vamos a estar haciendo décimo de la primera cuerda, décimo, vamos al sexto de la primera cuerda, y al octavo de la segunda cuerda. volvemos a tocar el décimo de la primera cuerda, volvemos al sexto de la segunda, y tocamos el octavo. Y para finalizar, podemos tocar en el décimo, finalizarlo ahí, y si son rápidos, tocar el décimo y hacer un pull off al sexto traste. Vamos de nuevo más lento. Después lo que vamos a estar haciendo es tocar en el traste once de la primera cuerda, hacemos el pull off, podemos tocar más staccato, tocar el once, vamos al octavo de la primera cuerda, y tocamos en el octavo de la segunda cuerda. Es el mismo movimiento, igual que acá, pero acá. Si, once, ocho, ocho de la segunda, once, ocho, ocho de la segunda, y finalizamos en el once. Vamos de nuevo más lento. Después lo que hacemos es tocar en el ocho de la primera, tocamos en el quinto de la primera, y en el sexto de la segunda. Después lo que vamos a hacer es tocar en el décimo de la primera cuerda, tocamos en el sexto de la primera cuerda, y lo que hacemos es tocar en el sexto de la segunda. Vamos de nuevo más lento. Después lo que vamos a hacer es tocar en el sexto de la primera cuerda, al tercero, y al cuarto de la segunda. Hacemos los mismos movimientos, exactamente el mismo patrón, nada más que lo hacemos en un lugar diferente. Y después ahora ustedes pueden elegir qué hacer. Yo elegí... Es un poco más difícil porque hay que recorrer mucho más trayecto. Yo toqué en el octavo traste, en el octavo traste de la primera cuerda, en el tercero de la primera cuerda, y en el cuarto de la segunda. O si no, ustedes pueden optar, hacer una barra en el octavo traste, en el octavo traste, en la segunda cuerda, y hacer ese movimiento. Es mucho más fácil. Son las mismas notas. Y obtenemos más o menos el mismo resultado. Vamos de nuevo a toda esa parte más lenta. O. Y después para finalizar lo que hacemos es tocar en el quinto, en la primera, en el segundo, y en el tercero. Y repetimos el mismo movimiento. Bueno, la siguiente parte es exactamente igual. Vamos a estar haciendo exactamente lo mismo. Vamos a variar un poco al final. Vamos a estar haciendo exactamente lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo. La única parte que variamos es al final. Cuando realizamos exactamente lo que hicimos antes, pero cuando estamos por realizar otra barra de lo mismo. Vamos a tocar en el tercero de la cuarta, en el tercero de la segunda cuerda. Y vamos a volver a la primer cuerda. Y volvemos a empezar. Y después la siguiente parte. Lo que vamos a hacer es tocar en el décimo de la primera cuerda. Sexto de la primera cuerda. Octavo. Volvemos al sexto de la primera cuerda. Después lo que hacemos es tocar en el once de la primera. Octavo de la primera. Octavo de la segunda. Y volvemos a tocar el octavo en la primera. Vamos a empezar. Partimos lento. Y repetimos el mismo movimiento. Y después para finalizar tocamos en el décimo de toda la segunda cuerda. Décimo. Once. Doce. Trece. Catorce. Y terminamos en el quince. Y terminamos en el quince. Bueno, con la segunda guitarra lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente. Vamos a estar tocando sexto. Octavo. Y séptimo. Vamos a estar haciendo sol menor. Tocamos primer cuerda. Segunda. Tercera. Y volvemos a tocar primera. Segunda. Tercera. En el mismo orden. Tercera. Si. Si quieren pueden también seguir y tocar el octavo. Después lo que hacemos es tipo una barra en el octavo traste. Vamos a estar haciendo sol menor. Do menor. Después lo que hacemos es tipo un re. T. Lo que hacemos es en el quinto traste. Cinco. Seis. Cinco. Después lo que hacemos es vamos a Si. Sexto. Sexto. Séptimo. Sexto. Sexto. Séptimo. Sexto. Después lo que hacemos es tocamos en el sexto de la primera cuerda. Y el octavo de la segunda y el octavo de la tercera. Es Mi. Y después lo que vamos a hacer es vamos a Do. Tercero. Cuarto. Y quinto. Cuarto. 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 Y después lo que vamos a hacer es hacer una barra en el segundo, tercero y cuarto del séptimo traste. ¿Si? Lo que vamos a hacer es tocamos séptimo de la segunda, séptimo de la tercera, séptimo de una cuerda. Apenas terminamos de hacer eso, tocamos en el séptimo de la segunda y tocamos en el octavo, séptimo de la segunda, octavo y volvemos a repetir séptimo de la cuarta, séptimo de la tercera. Volvemos a tocar en el octavo de la segunda cuerda, octavo, nueve y tocamos séptimo y séptimo de nuevo. Ya más o menos adivinan cómo es el patrón. Y después nueve, décimo, décimo traste, noveno al décimo traste en la segunda cuerda. Y tocamos séptimo y séptimo. Vamos de nuevo todos más lento. Y volvemos a repetir el mismo movimiento y cuando estamos terminando, cuando estamos haciendo la última parte que hicimos antes, lo que vamos a hacer es extender esta parte. O sea, la tocamos dos veces y repetimos el mismo movimiento que hicimos antes. Luego hacemos el mismo movimiento que hicimos acá, pero empezamos del segundo traste. Bueno, más adelante de la canción ahí está el solo del teclado. Está la primera parte y la segunda parte. La primera parte lo que vamos a hacer es... Vamos a tocar en el décimo de la quinta cuerda, doce y doce de la tercera y la cuarta. Lo dejamos sonar. Después vamos al octavo, décimo y décimo de la cuarta y la tercera. Volvemos a repetir. Y acá ya ustedes tienen que escuchar la canción. Y después en un momento va a ser... Volvemos en el quinto, séptimo de la cuarta y séptimo de la tercera. Re. Después vamos a tercero de la quinta cuerda. Séptimo, perdón, quinto y quinto de la tercera y la cuarta. Y después vendría a arrancar la segunda parte del solo. Del solo de los teclados. En la segunda parte de los teclados vamos a hacer lo siguiente. Perdón. Lo que vamos a estar haciendo es tocar en el... Lo tocamos dos veces. Tocamos en el quinto de la cuarta cuerda. Tercero. Primero. Tocamos en el tercero de la quinta cuerda. Tercero de la cuarta cuerda. Primero. De la cuarta cuerda. Y después tocamos la cuerda suelta. Después tocamos en el primero de la quinta cuerda. Volvemos a tocar en el primero de la cuarta. Tocamos la cuarta suelta. Y después tocamos en el tercero de la quinta cuerda. Y finalizamos en el quinto. Vamos de nuevo más lento. Repetimos el mismo movimiento dos veces. Y después para finalizar lo que hacemos es... Tocamos en el quinto de la cuarta cuerda. Tercero de la quinta. Volvemos al quinto de la cuarta. Tercero de la quinta. Y tocamos en el quinto de la quinta cuerda. Para finalizar. Bueno, durante el segundo solo de los teclados vamos a estar haciendo lo siguiente. Vamos a empezar. Tocamos en el quince de la segunda cuerda. Apenas terminamos de tocar. Hacemos un hammer on. Y un pull off. O sea, tocamos en el quince. Hammer on al dieciocho de la segunda cuerda. Y hacemos un pull off al quince. Tocamos en el diecisiete de la tercera cuerda. Quince de la tercera cuerda. Y el diecisiete de la cuarta. Después volvemos al quince de la tercera cuerda. Y tocamos en el diecisiete. Después lo que vamos a hacer es tocar dieciséis de la segunda cuerda. Dieciocho. Volvemos al dieciséis. Y vamos al quince. Toda la segunda cuerda. Dieciséis, dieciocho, dieciséis, quince. Y después lo que vamos a hacer es hacer una barra en el tercer traste y en la cuarta cuerda. Tocamos en el diecisiete de la tercera. Diecisiete de la cuarta. Volvemos al diecisiete de la tercera. Y vamos al dieciséis de la segunda cuerda. Y vamos al dieciséis de la segunda cuerda. Después lo que vamos a estar haciendo es vamos al trece de la segunda. Vamos a estar haciendo, bueno, tocamos en el trece. Hacemos un hammer on al dieciséis. Y hacemos un pull off al trece. Tocamos en el quince de la tercera cuerda. Catorce de la tercera cuerda. Tocamos en el quince de la cuarta. Tocamos en el quince de la cuarta. Volvemos a tocar en el catorce de la tercera. Y tocamos en el trece de la segunda. Y ahora lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es... Tocamos en el once de la segunda. Hacemos un hammer on al trece. Volvemos a tocar en el once, pero esta vez de la primera cuerda. Y hacemos un hammer on y un pull off. ¿Sí? Hammer on. En la primera, hammer on y pull off. Apenas terminamos de hacer el pull off. Tocamos en el quince de la segunda cuerda. Y después vamos al trece de la segunda cuerda. Volvemos a tocar en el quince. Tocamos en el trece de la primera. Después lo que hacemos es tocar dieciséis. Quince. Todo en la primera cuerda. Dieciséis. Quince. Trece. Y tocamos en el dieciséis de la segunda cuerda. Después vamos al trece de la primera cuerda. Y vamos al quince. Vamos de nuevo más lento. Tocamos en el quince. Y vamos a tocar. Tocamos en el quince. 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 Y después lo que vamos a hacer es, dieciocho. Y después lo que vamos a hacer es tocar 15, 17, 18, 20, 15 la primera, todo en la primera cuerda, después del 20 tocamos el 15, 16, 17, vamos de nuevo más lento. Bueno, en la siguiente parte lo que vamos a hacer es ir al 18, vamos a tocar lo siguiente, tocamos el 18 de la segunda, tocamos una vez, 19, de la tercera, 17, es el mismo, vamos a repetir este movimiento. Siempre vamos a estar tocando entre el 19 y el 17, o sea que tocamos el 18 de la segunda, 19, 17, 19, tocamos el 20 de la segunda, 19, 17, 19, 18. Tocamos el 17 de la primera cuerda, 19, 17, 19, y ahora lo que vamos a hacer es tocar en el 20 de la tercera cuerda, pull off al 19, al 17. Y después tocamos en el 19 de nuevo, y en el 20. Vamos de nuevo más rápido. Vamos de nuevo toda esa sección. Bueno, la siguiente parte del solo es exactamente igual a la anterior, el único que aparte que vamos a variar es la parte final, que vamos a estar haciendo lo siguiente. Vamos a estar haciendo eso. Para empezar, empezamos el 18 de la segunda cuerda, igual que hicimos antes, 18, 19, 17, 19, igual que antes. Tocamos en el 20, igual que antes, 19, 17, 19. Y ahora lo que vamos a hacer es tocar en el 18, 19, 17, 19, tocamos en el 20, 19, 17, 19, tocamos en el 22, 19, 17, 19. Y ahora lo que vamos a estar haciendo es tocar en el 22, 19, 19, 19, 19, 18, 19, 17. Y después vamos a estar haciendo lo mismo que hicimos en el primer solo. Si, si no se acuerdan de esta parte, vean el primer solo. Tocamos en el 11, octavo y octavo de la segunda. Y volvemos a repetir el mismo movimiento. Es igual a lo que hicimos en el primer solo, vean el primer solo, y para finalizar, yo lo que hice es tocar en el traste 11, tocamos en el 11, pull off al 10, pull off al 8, y después terminamos en el décimo traste de la primera cuerda, y repetimos el mismo movimiento, y después arrastramos, vamos de nuevo a esta parte del solo, un poco más lento, y arrastramos. Bueno, y en la parte final, ya terminamos con esto, vamos a hacer lo siguiente, y yo improvisé esa parte, no es exacta, lo que vamos a estar haciendo es tercero de la sexta cuerda, primero, tercero de la quinta, primero de la quinta, sexto, quinto de la quinta, cinco, cuatro de la cuarta, tercero de la tercera cuerda, segunda, y acá lo que hacemos es un bend, ¿sí? Hacemos un bend, y volvemos al quinto traste, hacemos el release, vamos de nuevo, y después lo que hacemos es una, yo uso la escala, es petatónica, entonces pueden improvisar algo, empezé haciendo un bend, bueno, y después hice una improvisación, no voy a explicar lo que hice, porque sinceramente no me acuerdo lo que hice, improvisé un poco en la demostración, pero traté de hacer algo, algo propio, ¿por qué no? Yo, 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 yo Gracias por ver el video